Os recuerdo chicos que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas o dejaros ahí tolparrer abriendo sobres Tenéis la mejor página de monedas en la descripción, ya sabéis en IGVAL, código ERN, 100% fiables y muy rápidos Hey muy buenas mi gente de Youtube, que tal, como estamos, bienvenidos a otro vídeo de FIFA 17 Hoy tenemos algo, algo grande, no, algo grande Tenemos a Balotelli chicos, tenemos a Balotelli de 87, aquí lo estáis viendo, vale Es un señor que la verdad empezó en el FIFA con una carta, creo recordar que de 79 de mierda iba a decir Pero prácticamente, ¿no? De 79 de media, que es una media un poquito, un poquito de mierda, la verdad, la verdad 82 de ritmo, 88 de regate, 90 de tiro y lo más importante de este señor, ¿no? Mide casi 1,90m, tiene 4 de skills, tiene 4 de pierna mala y tiene la verdad que un tiro espectacular, ¿no? Y una fuerza también suprema, ¿no? Es Goku en negro, ¿vale? O sea, el tío es el puto, amo, la verdad Bien, ¿qué he hecho yo chicos? Lo he fichado, ¿vale? Vale unas 45.000 monedas, un precio bastante, bastante aceptable Y lo he rodeado de pura, no sé, de escombro, ¿vale? Lo he rodeado de escombro, o sea, es lo primero que tenía por el club A ver, que hay cosas decentes, ¿vale? Tenemos a Dalbert, tenemos a Aurier, Alessandrini, Cabela Que estaba todo chetado, pero la verdad que es un equipo muy normalito O sea, realmente con este equipo tampoco vamos a tirar cohetes, ¿vale? Pero me va a dar para probar a Balotelli con química, que es al final lo que quería Bien chicos, voy a buscar el primer rival Antes de nada quiero deciros que tenéis que perdonarme porque tengo la voz en la mierda totalmente O sea, soy consciente de que mi voz está muy en la mierda Lo siento, este no es mi tono normal, habitual Pero es que estoy jodido realmente, ¿vale? Chicos, tengo la garganta pues muy jodida Buscamos el primer rival chicos y a ver si puedo jugar algún partido más Porque con la garganta como la tengo, la verdad que pinta la cosa muy jodida Venga, vamos a ver, es que no lo entiendo, no lo entiendo O sea, llevo media hora buscando rival Media hora, ¿eh? De reloj Como siga así, o sea, es que fijaos Rojas, a veces naranjas, pero casi siempre rojas Como siga así, me pierdo Juego de Tronos porque me voy a tirar un mes Para encontrar un tío con una conexión decente Es que me pierdo Juego de Tronos La astencia verde, la astencia verde Por favor, la astencia verde Esto es increíble, no me lo esperaba para nada Venga, venga, por favor Que sea un rival No muchetado, ¿eh? Bueno, bueno, es una Es una Berkley's barata De las que llevan droguita, la verdad Pero bueno, tampoco, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Eso sí, el puto Bulllang que no falte Ese, ese tiene que estar Ese tiene que estar siempre Siempre Vamos, vamos Vamos, manique Vamos, manique Uy, 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 uy Uy, manica Uy, manica Uy, manica Manica, manica Tío, ¿qué haces? ¿En serio, tío? Vamos, Balotelli 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, es que Es que eres tonto, hijo No sé No sé No sé No sé No sé No sé a qué estoy jugando Te lo juro que no sé a qué estoy jugando Ah, no sé Hacer el tonto, tío Vámonos, vámonos Vámonos, vamos Cabela Vamos Cabela, vamos Cabela Venga, de chupa gol, de chupa gol Vamos, 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 revienta Y la falla, pero que te pasa Hombre, que cojones te pasa Vámonos, vámonos Vámonos, Balotelli, como la falles Te mando con tu puta madre, venga gol Madre mía, menos mal, menos mal Menos mal, yo me esperaba Un poquito más, tengo que decir, pero todavía Estamos en el minuto 45 chicos, vamos a Darle un poquito de Tiempo, Balotelli Bueno, bueno, bueno Ahora la verdad que la ha metido en la escuadra Y el portero era Woodland Vamos a, vamos a ver, vamos a ver Vámonos Tolizo, Tolizo Esa es, esa es Esa es, vámonos Balotelli, Balotelli con fuerza Balotelli con fuerza, Balotelli la revienta Balotelli Ahí está Ahí está, buena Venga, buenísima Revienta, revienta ¡Qué golazo, por favor! Ahora sí, joder Ahora sí, joder Qué barbaridad, chavales De verdad, cómo la ha reventado Os juro que he tirado ahí a lo loco A ver qué pasaba Sin dirigir el balón O sea, le he pegado a reventar Y yo creo que le ha roto el brazo a Bullland O algo, porque vamos Brutal Vamos Cornetto Cornetto Esa es Esa es Madre mía, qué clase tiene Cornetto, eh Por favor Por favor, Cornetto Por favor, Cornetto Balotelli Y ahí está Hut Trick, chicos Hat-trick Hat-trick de Balotelli Minuto 87 Ojo Cornetto Muy sano Me ha gustado Me ha gustado Vale, chicos Final del primer partido Buen partido O sea, realmente hasta el minuto 45 Yo estaba diciendo Pero esto qué cojones, eh Porque Balotelli Me estaba fallando Todo Pero al final 9,6 Con hat-trick incluido Y ojo Ojo Porque Cornetto Ha dado una asistencia Que yo me reía de Cornetto Pero Cornetto Al final 9,1 Ojo con Cornetto Y Balotelli Como veis 9,6 Con 3 goles ¿No? En un primer partido Un hat-trick Creo que no está mal Vamos a buscar aún así Un segundo rival Y me estoy dando cuenta Que tengo la garganta Totalmente en la mierda Pero totalmente Así que por favor Reventar el botón del like ¿Vale? Apoyar que yo esté aquí Pegando voces Con mi garganta Pues eso Para el puto arrastre Básicamente Es que Es que eres tonto, hijo Mañana ni hablas Segundo rival, chicos Si no se enco... ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esto, tío? O sea ¿Qué coño es esto, tío? De verdad Nada, pues el notas Además Le da al balón Y no tira del cable Así que El tío tiene pensado Jugarme con esto Vamos a ver Que... Que... ¿Cuánto aguanta? Porque vamos Venga Vale Balotelli Vale Balotelli Balotelli ¡Ojo! Ah, bueno, claro Deportero tiene a Hart El equipo es una mierda Pero Deportero tiene a Hart Ojo, que a Bela Buenísima Balotelli revienta ¡Ojo! Hart Bueno A ver, a ver, a ver A ver Venga Ahí está Balotelli 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 Pómalo Vamos Bueno, es que el tío De todas maneras Vamos, la defensa que está haciendo él Y otro para donde Hart Vale 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 Obviamente sus centrales son una mierda Pero si tiene 200 defensas Pues... Mira, penalti Penalti Vale, chicos Penalti A ver si se pira este rival Porque no le veo mucho futuro La verdad Voy a pegarle con... Con el llama No No Vamos a pegarle con Balotelli Vamos a pegar al medio Y... Seguro que me la para y todo No Ahí está Gol de Balotelli, chicos 1-0 El rival la verdad Que es lamentable El equipo que tiene Lamentable Pero bueno Si no se pira Yo tampoco Lógicamente Vamos Balotelli Ahora sí El chaval juega muy bien Pero es que con los bronces Ojo Que me confío Vale, 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 vale Vale, 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 vale Casi la lío Casi la lío por mirar ahí a la cámara un momentito El pavo tiene bronces Pero ojo Porque no juega tan mal, eh Realmente Me ha costado bastante hacerle el segundo gol Si es cierto que el primero me ha hecho el penalti ahí un poquito tal Pero me ha costado bastante hacerle el segundo, chicos Y bueno Ahora yo creo que ya No sé si tirará del cable o aguantará Como digo Me está sorprendiendo Porque está el chaval jugando bastante bien Como veis Fijaos Ahora ha jugado en largo Abre campo La verdad que Ya digo el tío Fijaos como toca, vamos Es verdad que no se ha acercado Con claridad Porque Joder Realmente al final son bronces Y encima sin química Entonces Veis La pierde con relativa facilidad Pero Luego el chaval Toca bastante bien No defiende mal Fijaos esta jugada por ejemplo Ahí está Venga Balotelli Echúfala, venga ¡Hostia! La virgen La virgen Es hard, eh O sea Aquí no me digáis No es que el rival tal Vale Si son puto bronce Pero el portero es hard Y el portero Está ahí O sea El portero está ahí Fijaos que puto golazo Tío Vale El pavo le pega muy bien Chicos De verdad que No es caro Este Balotelli Y la verdad que rinde bastante bien Me está gustando bastante Cuidado Veis El chaval juega bien Lo que pasa es que luego Tiene bronces Porque son cojitos Mira, 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 mira ¡Hostia! Hasta me hizo gol, eh Venga Vámonos 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 Vamos Balotelli Vamos Balotelli Vamos Vamos, sigue 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 Ahí está Ahí está ¡Madre mía, chicos! Eso es un puto golazo Da igual cuál sea el rival Eso es un golazo, chicos Y punto Fijaos cómo se para Le rompe Hacia atrás Y le pega Al palo corto Al del portero Golazo, chicos Cuarto de Balotelli Está claro, ¿vale? No tengáis tanto este partido de referencia Sino más bien el anterior Porque lógicamente el rival Invita Con esos jugadores Invita a que le metáis un puto saco Es lógico Vale, chicos Final del partido Ahí veis otro 9,6 Después de esos cuatro goles Ahí lo veis 9,6 De Mario Balotelli 9,6 Cuatro golitos Un gran rendimiento Que da este jugador La verdad que no es nada caro Es un jugador que vale 42.043.000 moneditas A mí me parece una carta Bastante top Bastante sana Tiene bastante fuerza ¿Vale? Es un tío bastante corpulento Pero le pega muy, muy bien Al balón Y encima Chicos Tiene Esas cuatro de filigranas ¿Vale? Que muchas veces Un delantero así tan grande Le cuesta un poco regatear ¿Vale? Balotelli tiene esas cuatro skills Que vienen genial chicos Como ya habréis visto En los goles De estos dos partidos Realmente es verdad Que el segundo rival Era malísimo ¿Vale? Era muy cojo Pero no voy a hacer otro partido Creo que ya me ha quedado Bastante claro Que es un jugador Que le pega muy bien al balón Un jugador Con muy buen físico Un jugador Que me parece que En calidad-precio Está bastante, bastante bien Y chicos Es muy posible Que utilicemos a Balotelli Próximamente En alguna Esta versión de Balotelli En alguna Próxima Squad Builder Así que Reventar Ese botón de like Si queréis Una plantillita buena Ahí con Balotelli Que la verdad Que podría quedar Un equipo Bastante, bastante sano Le daré vueltas Ya estoy buscando Ahí algunos equipos Para subirlos al canal Unos equipos así Interesantes Espero que os haya gustado Chicos Espero que reventéis El botón de like Y si no estáis suscritos Ya sabéis Suscribiros al canal Para no perderos Absolutamente nada Eso es todo Por mi parte Nos vamos a ver Como siempre digo En el próximo Chao Chao ¡Gracias!